En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Antes de empezar quiero agradecer a los dos nuevos miembros, Vaina Lara Bautista y Stephanie Ferroñán Cáceres. Muchísimas gracias por unirse a los miembros del canal, ahora sí empecemos. Empezamos con una chica llena de sangre que le corre algo a alguien. Aparece un tipo, solo era un grupo de niñas en una pijamada. Una señora llega y les apaga el televisor a las chicas, diciendo que no deben estar viendo eso. También les dice que les comprará una pizza. La señora se va, ahora conocemos a Mia, la chica que se hará cargo de las niñas mientras la madre de ella sale. Las niñas se ponen a hablar y hablan de una canción que si la cantas mueres. Muchas de las niñas dicen que eso es solo un mito de internet, una de ellas dice que no, que eso es real. Las demás le piden que lo demuestre. Las chicas ponen la canción y proceden a cantar. Se llevan un buen rato cantando, en la canción hablan de una moneda, una rata y un gato. Cuando terminan de cantar se apagan las luces, el grupo se va en chinga para abajo. Abajo se encuentran con el repartidor de pizza. Este les dice que les devolverá la luz. El chico va y arregla el disyuntor de la luz. Cuando camina de vuelta donde las chicas, vemos una figura grande levantarse en el fondo. Ahora Mia está dormida y las chicas también. Pero una de ellas se levanta porque escuchó algo. Mientras va caminando, llegan otras dos. Esta les dice que escuchó algo y lo mejor que se les ocurre es ir a ver qué es. Mientras las dos chicas van a ver qué es, la otra se devuelve. Las dos chicas van a un cuarto. Cuando llegan, vemos la figura acercarse. Esa cosa se les para enfrente. La niña que se devolvió despertó a Mia. Arriba escuchan muchos golpes y gritos de las otras niñas. Cuando llegan, ven a una de las niñas bien tiesa en el piso. Pero la otra está sana. La que está viva, dice que el hombre torcido estuvo ahí. Estamos seis años después. Vemos a una chica salir de un hospital psiquiátrico. Cuando sale, un tipo le toma fotos. La chica se llama Olivia. Y es la chica que vio al hombre torcido, la sobreviviente. A ella la culparon del asesinato de su amiga. Mientras va en el coche con un señor, este les cuenta qué pasó con las demás chicas que estaban en la casa. Ahora trabajan y algunas se la pasan vagando. Cuando llegan a su casa, una chica les pone un mensaje en el garaje. Ahí dice, el hombre torcido estuvo aquí. Olivia está tan traumada que aun cuando duerme necesita 16 lámparas encendidas. Ella se pone a revisar un libro de fotos. Mientras lo hace, escucha algo de fondo. Va donde su padre y lo ve dormido. Sigue caminando por la casa. La ventana se rompe. Solo era un ladrillo que le tiraron. Estamos con un tipo llamado Steven. Mientras revisa una caja, escucha algo. Va y se asoma. Y vemos una mano espantosa. Cuando enciende la linterna de su celular, esa cosa desaparece. Luego... Esa cosa se le empieza a acercar. Lo agarra y lo tira por la ventana. Abajo vemos que a Steven le quedó la cara destrozada. Volvemos con Olivia. En las noticias hablan sobre la muerte de Steven. Pero dicen que probablemente fue una automatación. Ahora nos damos cuenta que Steven era el repartidor de pizza que vimos al principio. Estando en el entierro de Steven, Olivia habla con un amigo que se llama Noah. Y por cierto, es policía. Olivia le dice que si le puede dar fotos del cuerpo de Steven. Ya que ella quiere ver algo. Olivia va a una casa. Es la casa donde ocurrió todo. Mientras va caminando, tiene recuerdos. En este vemos como ella apuñala a su amiga. Mientras el hombre torcido la tiene agarrada. Es decir, ella si mató a su amiga. Mientras esa cosa las tenía agarradas. La chica se llamaba Jill. La madre de Jill llega. Y le pide a Olivia que se vaya de su casa. Olivia está en su cuarto. Revisando las fotos que le envió Noah. Cuando ve la cara de Steven. Se da cuenta que está igual a como estaba Jill cuando murió. Olivia llama a Noah. Y le habla de las similitudes. Le dice que tal vez el hombre torcido volvió. Pero Noah no le cree lo que dice. Olivia dice que tal vez volvió para acabar con todas ellas. Noah le dice que por favor olvide todo eso. Ahora estamos con la madre de Jill. Ella está en su trabajo. Entra a ver una paciente. Pero la paciente ya no está. La puerta se cierra. Empieza a escuchar pasos. Las luces se apagan. Esa cosa aparece. Ella intenta correr. Pero la pierna se le rompe. Esa cosa la agarra. La acaricia. Y luego la levanta. Solo vemos como cae la sangre. Ahora vemos como la dejó bien tiesa. Estamos con Olivia. Ella despierta. Y ve sus 16 lámparas apagadas. Debajo de su cama escucha un ruido. Levanta la cobija. Luego. Solo estaba soñando. Estamos con Noah. Este se pone a revisar el caso de Jill. Ya que Olivia lo hizo dudar. Mientras lo hace llega a su jefe. Este dice que Olivia asesinó a Jill. Ya que se le encontró con un cuchillo. Y estaba llena de sangre. Los oficiales revisaron la casa. Y no encontraron a nadie más. Por último. Su jefe le dice que no se acerca a Olivia. Estamos con Charlotte. Ella es una de las niñas que estaba en la casa. Olivia fue a visitarla. Y le dice lo mismo. Que cree que el hombre torcido volvió. Charlotte no le presta atención. Porque para todos Olivia es una asesina. Mientras se van. En las noticias sale la muerte de la madre de Jill. Dicen que fue una muerte misteriosa. Luego de ver eso. Charlotte empieza a creerle a Olivia. Las chicas se preparan. Porque irán a buscar a las demás. Para avisarle que el hombre torcido volvió. Y las está buscando. Van donde Violet. Le cuentan lo mismo. Y le muestran pruebas de todo. Al final ella no les cree. Pero queda con dudas. Ahora van donde Alice. Pero la madre de esta. Dice que ella no quiere verlas. Y aparte que no está en la casa. Ahora las chicas se van. Vemos a Alice. Pero se le ve un poco. No sé. Como traumada. Su madre le dice que es por su protección. Las chicas van a buscar a la niñera. Ella ahora canta en un club. Mientras está cantando. En el fondo ve al hombre torcido. Lo ve varias veces. Se asusta. Y se va del escenario. La niñera sigue corriendo. Llega a un cuarto. Estando ahí. Se le aparece esa cosa. Le da un putazo. Le parte la mano. La agarra de la cabeza. Y se la tuerce. Hasta verlo a él. Un guarda de seguridad. Va a ver si todo está bien. Cuando la encuentra. La ve bien tiesa. Y en pedazos. Olivia va donde Noah. Y le dice que averigüe sobre la página. Donde encontraron la canción del hombre torcido. Cuando eran pequeñas. Van donde un amigo de ellos. Averiguan sobre la página. Y se encuentran que lleva tres años abandonada. Siguen averiguando. Y por último. Encuentran un edificio. Donde creen que se creó. Las chicas van donde Alice. Aprovechan que la madre de ella se va. Y se cuelan por la ventana. Mientras Olivia habla con Alice. Esta le muestra sus manos. Que turbio bro. Alice le dice que no es seguro. Olivia mira la pared. Y ve muchos dibujos del hombre torcido. Olivia convence a Alice. De irse de la casa. Para averiguar. Y detener al hombre torcido. Las chicas van al edificio. Antes de entrar. Se topan con un gato. Comiéndose una rata torcida. Si yo fuera ella. No entraría ahí. Cuando están dentro. Se topan con un tipo. Es el mismo que le tomó las fotos a Olivia. Mientras salía del hospital. Desde entonces. Ha estado siguiéndolas. Este les dice. Que no muchos sobreviven al hombre torcido. Las chicas le preguntan. Que qué es el hombre torcido. Este les cuenta. Que en el siglo XIX. Un escritor investigó. Sobre leyendas y folclor. Descubrió que decenas de culturas. En distintos idiomas. Hablaban de lo mismo. Lo llamó el hombre torcido. En resumen. Es un espíritu. El cual convirtieron. En letras de canciones infantiles. Y al cantarlas. Pues ya sabemos qué pasa. Él fue quien subió la canción a internet. Pero no fue quien la escribió. Él intentó eliminarla. Pero ya sabemos que nada se puede eliminar totalmente de internet. Les dice. Que el hombre torcido viene por ellas. Olivia fue quien lo invocó. Y cuando estuvo en el hospital. El hombre torcido estuvo esperando. Para terminar su trabajo. Con ella y sus amigas. El tipo también les dice. Que sea como sea. El hombre torcido las matará. Estamos con Violet. Ella se echa a dormir. Vemos como esa cosa se va acercando. Poco a poco. Violet se da cuenta. Y trata de agarrar la lámpara. Pero sin quererla hace caer. Esa cosa se le sube. La agarra. Y le tuerce el cuello. Violet queda agonizando. Esa madre la arrastra. En el piso la acaricia. Luego. Le arrancó la cabeza. Dale like al video. Esa cosa se te aparecerá en la noche. Olivia sigue investigando más sobre el hombre torcido. En un libro ve una caja musical. Es igual a la del video que vio cuando era niña. Llega Noah. Este le confiesa que cuando las chicas hicieron el ritual. Él estaba ahí. Pero cuando las luces apagaron. Se asustó. Y se fue. Mientras están hablando. Noah ve esa cosa. Pero se dan cuenta de que esa cosa no puede atacarlo. Mientras estén en la luz. Se sientan a hablar. Olivia dice que tal vez con esa caja musical. Puedan detener esa cosa. El problema será encontrar la caja. Estamos con Charlotte. Ella escribió una carta para su madre. También le mandó un mensaje a Olivia. Diciendo. A veces solo tenemos que apagar las luces. Ni de coña apago la luz. Charlotte procede a apagar la luz. Que pendeja bro. Se sienta. Esa cosa aparece. Justo llega Olivia con Noah. Ven como esa cosa tiene cargada a Charlotte. Esa cosa le dice a Olivia que la verá pronto. Suelta a Charlotte y se va. Charlotte quedó bien tiesa. Y la cara está igual a las otras víctimas. Después de estar investigando. Alice y Noah llegan donde la hija del escritor de la canción. Se ponen a hablar un búho en rato con ella. Diciendo que ellos son alumnos de su padre. Mientras hablan Olivia ve la caja musical. Esta procede a agarrarla. Cuando la agarra ve todas las cosas de las que hablan en la canción. Olivia le pregunta a la chica si conoce al hombre torcido. Esta le responde que sí. Que su padre escribió un libro sobre el autor. La chica le dice a Olivia que tiene que mostrarle algo. El padre de ella murió. Cuando murió ella lo encontró con un cartel. El cartel dice. Cuidado con el hombre torcido. Estamos con Alice. Alice está a punto de cenar con su madre. Pero las luces se apagan. La doña va al sótano a intentar encender las luces. Mientras está abajo la puerta se cierra. La señora intenta subir. Pero se le parte el pie. Se agarra del tubo de gas y lo rompe. Alice arriba está tratando de buscar algo para alumbrar. Esa cosa se aparece. Cada que enciende un fósforo esa cosa desaparece. Pero cuando se la apaga aparece de nuevo. Esa cosa la agarra. La ahorca y la levanta. Alice agarra un cuchillo y se le entierra en la cabeza. Ella aprovecha y se va corriendo. Pero eso vuelve y la agarra. Alice enciende la estufa. Y hace que todo explote por el gas. Ahora vemos como la llevan de urgencia. Olivia va a una casa que vio cuando tocó la caja musical. Entran a esa casa. Ella empieza a limpiar un espejo. Atrás sale esa cosa. Olivia saca la caja. Y la pone a sonar mientras canta. Todo se va poniendo oscuro a medida que va cantando. Al terminar esa cosa aparece. Olivia sigue tocando la caja. Mientras esa cosa le da putazo a Sanoa. Luego de un rato Olivia se da cuenta que hacer sonar la caja no está sirviendo de nada. Noa le dice que la haga sonar al revés. Cuando Olivia lo hace esa cosa empieza a desvanecerse hasta desaparecer. La casa se empieza a derrumbar hasta desaparecer también. Estamos con el tipo misterioso. Este termina de eliminar la página. Al levantarse de su computadora vemos como sigue apareciendo. Ahora estamos con tres niñas. Ellas hablan de una canción que si cantas mueres. De fondo se escucha la canción. Así termina esto. Da like, suscríbete activando la campanita. Y no olvides cepillarte antes de dormir.